Este domingo 31 de agosto se clausuró la Feria Nacional Potosí en su edición 2014. Mantuvo llenos totales en todos sus eventos y espectáculos. Saldo Blanco durante los 24 días de actividad ferial. Además fue una feria incluyente y con un ambiente 100% familiar. El presidente del patronato, Juan Sarkis Dagda, reiteró que el evento generó alrededor de 450 millones de pesos, con lo que se apoya la reactivación de la economía de San Luis Potosí y destacó que se entregó un reconocimiento a la reina de la FENAPO, Joana I, y a la princesa Carolina por su desempeño en esta edición. En San Luis Potosí, la verificación vehicular podría sustituir al impuesto sobre la tenencia vehicular. Así lo consideró el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Eduardo Casis Chevaile, quien mencionó que habrá que esperar la propuesta del Ejecutivo Estatal luego del anuncio de la desaparición del impuesto para 2015. La gente no ubica que para muchos es necesario contar con una verificación vehicular. Alguien que hace negocios tiene que ir varias veces al mes a la Ciudad de México y tenemos que estar en varios estados que sí están homologados, aseguró Casis Chevaile. Secretario de Educación de Gobierno Estatal Juan Manuel Carreras López confirmó que la prueba Enlace para Educación Básica se encuentra en rediseño, por lo que podría volver para el próximo ciclo escolar. Uno de los temas más importantes de la reforma educativa que tiene que ver con la evaluación en un sentido amplio, no solamente es evaluación para el magisterio para poder incorporarse y promoverse, sino también evaluación de diversos aspectos, tales como el modelo educativo de cada uno de los estados, que tendrá que ser evidentemente en términos del rendimiento de los escolares, aseguró Carreras López.